Buenos días, yo creo que recién estamos procesando tanta información, pero evidentemente una de las conclusiones es la inequidad en la inversión en la obra pública. Ha quedado muy claro que se hacen grandes carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, y se desatiende lo que es infraestructura social básica. Corresponderá a ciertos sectores llevar adelante esta bandera, digamos, de la inequidad resolverla. Va a llevar, por supuesto, un tiempo, esto recién comienza, y nos corresponde a todos luchar para que esto cambie. Hay dos planteos, por un lado el tipo de obra que se realiza, y por otro lado la distribución geográfica de las inversiones en obra pública. ¿Cómo ven que se está desarrollando este segundo punto, el de la distribución geográfica? La distribución geográfica, como bien explicó el economista de Fundación Mediterránea, habla a las claras de que la inversión mayoritaria de obra pública, de cualquier género, ya sea inversión productiva o social, de tipo de obra, se hace en Cava. Mientras que en el resto de las provincias, particularmente en Norte, estamos desatendidos desde el punto de vista de la Nación. La Nación hace mucha inversión, fundamentalmente le decía en Cava, como bien mostraba el economista, son datos oficiales, y en las provincias centrales. Y por supuesto que a eso hay que sumarle que el presupuesto, como me tocaba explicar a mí, de las grandes obras, se encuentra ejecutado en un 70%, mientras el de infraestructura social básica, como ser escuelas, viviendas, centros de salud, apenas un 30%. Para que la gente lo entienda bien, ¿este gobierno ha cambiado por ahí un poco la orientación de la inversión en obra pública, y ha priorizado más grandes obras de infraestructura, y no, por ahí como se hacía antes, más vivienda? Sí, está claro que el déficit de vivienda en el país sigue aumentando, en la provincia de Misiones también tenemos, por supuesto, y este gobierno prioriza las grandes obras, con un criterio que probablemente sea válido, pero habría que pensar también en las obras, insisto, de infraestructura social básica. En particular Misiones tiene una demanda tremenda, es una provincia que crece año a año en cantidad de habitantes, y siempre van a hacer falta más viviendas, y siempre más escuelas, y siempre más centros de salud. Estos factores que bien enumeraste, ¿cómo incidieron en la realidad actual del sector de la construcción, especialmente en las pymes? Eso ha significado, al no haber inversión en las obras que hacen las pymes, es muy buena la pregunta, ha incidido de modo tal que se muestra por un indicador, por la caída de empleo genuino. Si bien en 2015 teníamos 14.300 obreros, y hoy estaremos por debajo de los 9.000 medidos a abril, probablemente mayo, junio, julio, dada la situación cambiaria y el ajuste que se está dando, haya caído aún más. Se habla en forma todavía no oficial de 7.000, 6.500 obreros en blanco registrados trabajando cuando tuvimos en algún momento 14.300 obreros en blanco allá por el 2015. Bueno, no es anecdótico que este foro se esté desarrollando en la legislatura, ¿qué se puede hacer desde la política para revertir esta situación? Bien, no me corresponde a mí desde la política, probablemente... ¿Qué le pueden reclamar ustedes a la política en todo caso? Sí, este foro trata de poner en evidencia los indicadores que hacen a la mejor calidad de vida del ser humano. Todos necesitan una casa y no se puede discutir que una familia bajo techo está contenida y a partir de ahí la escuela, el hospital, realmente hay que bregar para que se construyan obras de carácter social. Bien decíamos, si tan solo se tratara de no hacerlo, como bien lo dijo el presidente de la Confederación, el tucumano, Ingeniero Mafud, si no se tratara de hacer en tiempo récord tal o cual ferrocarril, habría algún dinero, tan solo una porción de ese dinero, asignarlo a las obras de arquitectura. Con lo cual tendrían trabajo las pymes y con lo cual el empleo no caería. Daban datos de la UCA, donde la pobreza va a superar el 30%. Entonces es difícil el panorama. Por estos días se está discutiendo del presupuesto 2019. Desde la construcción, ¿qué aporte tendrían para hacer? La idea justamente de este foro, dado que está en discusión el presupuesto, es obtener conclusiones en un horario cercano, en horarios de la tarde, para probablemente hacer llegar ese tipo de conclusiones que han salido desde la dirigencia política, desde el empresariado local, que como ustedes han visto, lleno total en la cámara. Entonces, si se puede establecer pautas, por supuesto que esto no queda aquí. Habrá que desarrollar otros foros y tratar de convencer a los que tienen la decisión de dónde llevar la inversión pública en la mejora de la calidad de vida del NEA y NOA, como tanto estamos insistiendo aquí. Si bien el presupuesto es más bajo, a valores históricos debe ser un 30% más bajo que el del año pasado, nosotros hemos recibido desembolso por un valor, un 60% menos que el año pasado. ¿Por qué? Porque la noción no nos manda dinero, sino nos reembolsa dinero de obras que ya ejecutamos nosotros. Nosotros estamos recibiendo reembolsos de ejecuciones que hicimos hace 4, 5, 6, 3 meses. Entonces, en la medida que esos reembolsos se vayan prolongando en el tiempo, se licúa más nuestro capital, porque nosotros ya tuvimos que pagarle a las empresas. No es como en otras jurisdicciones que si la Nación no manda, no pagan. No, nosotros pagamos. Ya hemos pagado esos certificados, pero nos permite continuar a hacer una rueda y seguir sosteniendo las obras futuras. ¿Qué puede esperar el sector privado, el constructor, a partir del año que viene? Y bueno, no son noticias alentadoras, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo posible con recursos de la provincia, con recursos propios del instituto y con el FONAVI, de ir tapando el agujero que deja el aporte del Estado Nacional, pero no lo vamos a poder lograr en un 100%. Eso no hay ninguna duda. Porque si bien no eran significativos los aportes, que no falte 600 millones de pesos en un año, es una cifra considerable. ¿Creció en participación la proporción del financiamiento provincial? Sí, 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 notablemente. La ejecución del año pasado fue, el aporte nacional fue del 23%. Este año creo que va a ser mucho más bajo. ¿Para el año próximo se van a iniciar nuevas obras o el objetivo es mantener en funcionamiento las que ya se iniciaron? No, nosotros estamos iniciando obras todos los meses, ¿no? Obras de equipamiento, todos los meses estamos comenzando escuelas, comisarías u hospitales. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que respecta a vivienda, también estamos iniciando todos los meses viviendas en municipios con sistemas de cofinanciación o viviendas rurales. Las estamos iniciando, digamos que habitualmente estamos iniciando obras de ese tipo. Las obras masivas con procesos industrializados de construcción como son los barrios, ahora estamos terminando lo que teníamos contratado, que son alrededor de 2.000 viviendas de mampostería y 500 viviendas de madera, donde nuestra prioridad es terminar cuanto antes las viviendas de mampostería, porque son carísimas. Y aparte nosotros hemos redireccionado nuestra política habitacional y la estamos dirigiendo hacia los sectores de menos recursos, lo cual por un lado nos permite mantener el nivel desde el punto de vista cuantitativo, pero con una inversión menor. Estamos haciendo viviendas de menor tamaño para las familias más humildes, que nos resultan más económicas y por lo tanto con menos recursos podemos atender más soluciones. Esa es una medida que hemos comenzado hace 3 años más o menos, y bueno, de a poco está participando más esa inversión con respecto a la otra. ¿El nivel de recupero es similar del adjudicatario por ahí de sectores sociales más bajos que el de clase media? No hicimos una comparación muy precisa, por el momento nos da que son casi iguales. Ahora, el más humilde, con tendencia a que el más humilde, con el más humilde recuperemos menos. Pero, ¿qué pasa? Ha habido toda una tendencia desde arriba para abajo de facilitar las cosas. ¿No es cierto? Nosotros con mucho esfuerzo estamos transmitiendo a nuestros beneficiarios que en realidad son privilegiados con referencia al gran número de familias que todavía no tienen una vivienda y ese proceso de concientización a nosotros nos ha ayudado muchísimo a mejorar nuestro recupero, que sigue estando en el 85% de lo que facturamos, que para nosotros en la situación actual de la economía es una cifra importante, nos permite mantener el funcionamiento del instituto y nos permite hacer inversiones y dejar libre el FONAVI para hacer inversiones, cosa que no ocurre en otras provincias. La mayoría de las provincias necesitan utilizar total o parcialmente los recursos FONAVI para mantener el funcionamiento de su organismo y le queda cero para inversiones. Entonces, cuando la Nación se retira el impacto es total, en nuestro caso no. Usted habló de una caída en cuanto a la cantidad de fondos que llegan de Nación. ¿Cómo ha impactado eso en la cantidad de obras que puede financiar el IPROA? Uno vio en los últimos 10 años, o un poquito más, ¿no? Que el IPROA era un motor de la obra pública, veía barrios de vivienda que van a dirigirse por toda la provincia, hospitales, escuelas. Obviamente eso ha cambiado. Básicamente el impacto en vivienda. Nuestra producción de vivienda ha decaído sustancialmente. Nosotros hasta el año 2014 veníamos produciendo por encima del déficit vegetativo. Hoy estamos produciendo por debajo. Entonces, mientras producíamos por encima, reducíamos el déficit. Ahora no, se nos está comenzando a incrementar, por una cuestión lógica.